Yo creo que yo era fan de Edgar Wright antes de que Edgar Wright hiciera su primera película. Yo también me crié con ¿Y dónde está el piloto? Con Buscando Arizona, con esas comedias que rompían la cuarta pared y te mostraban que detrás de cámara había gente pasándolo bien haciendo películas. Pero también me crié viendo películas serias. A mí me crié con Escocese, también me crié con Padrino y con esos clásicos. Y siempre busqué como ese santo grial que fuera una película que mezclara estas dos cosas, el cine serio y el cine ridículo. Y mientras yo lo estaba soñando, Edgar Wright lo estaba haciendo. Bienvenidos a la primera y la última. Qué bonito. Qué bonito. Me gustó. Me gustó porque fue muy personal. Muy bonito en ese sentido. Me gustó porque lo sentí muy como de adentro. Como que no sé. Me gustó mucho. No sé si lo he dicho en otro programa, pero me gusta mucho este ejercicio de revisar la filmografía paso a paso al director porque uno siente que lo va conociendo como persona. Sipo. Y como que va viviendo como la sensibilidad y de dónde vienen. Y con Edgar Wright me pasó que sentí que teníamos como un amor por el cine muy parecido. Más que por las películas, por lo bonito que es hacer películas. Siento que eso es lo que a Edgar Wright le gusta. Sipo. Yo creo que, para colgarme un poco de tu reitero, muy bonita introducción sobre Edgar Wright. Yo creo que este es un cabro como que ha ido descubriendo su pasión. O sea, siempre le gustó el cine. Yo creo que de esas cosas a él siempre le gustó el cine. Siempre lo tuvo claro, le gustaba el cine. Pero siento que ha logrado ir matizándolo con otras pasiones a partir de lo mismo. Con la música, qué sé yo, me imagino que el arte, la fotografía. Bueno, tiene un hermano que es artista, Edgar Wright. Claro. Entonces, yo creo que ha logrado a partir de ahí ir constantemente perfeccionándose, de alguna manera. Constantemente desarrollando su inquietud. Y siempre agregando algo adicional en sus películas. Bueno, ya vamos a profundizar ahí en común. Pero, bueno, luego de esta bonita intro, reitero, vámonos con Edgar Wright. Vea, es un poco nacido el 18 de abril de 1974. O sea, si mis matemáticas no están mal, tiene a punto de cumplir 50. Tiene 49, claro, va a portas ahí ya de entrar a los 50. Inglés de tomo y lomo. ¡Uf! Es cosa de ver sus películas, no. Es cosa de ver sus películas, no más. Y a lo largo de su historia, ha dirigido películas, cortometrajes, ha participado en series. Literalmente, todo lo que ha podido hacer con una cámara, lo ha desarrollado. Escribe sus guiones, ha participado. Si no dirige, escribe otras películas, qué sé yo. Así que, nada, pues ha desarrollado su cinematografía a partir de, como tú bien comentabas, un humor bien particular. Tiene un humor bien extraño, bien... Y que también ha ido matizando y desarrollando con el paso de los años. Como les decía, bueno, su primera película, para hablar del tiro de la primera a la última, para que la gente sepa el contexto en el que nos estamos viendo, fue A Fistful of Fingers. Una película de 1995, que hasta el día de hoy jamás ha tenido distribución o venta de ningún tipo en mercado casero. Comenzó y desarrolló su carrera asociado a Simon Peck y Nick Frost, que son sus, podríamos decir, sus compañeros de arma de la famosa trilogía Cornetto. Y solo para dar el pie para que empecemos a conversar, en un podcast que se llama Comedy Bang Bang, comentó que cuando él tenía 12 años, llegó a ver la película Me Enamoré de un Maniquí, en 1987, y no pudo besarla porque siempre estuvo rodeado de un grupo de cabros chicos. Y esto lo llevó a perder su oportunidad amorosa, él perdió su oportunidad de conquistar a esta chica por culpa de sus cabros chicos. Y la angustia, dice él, que experimentó, en ese momento, ha sido fundamental en su carrera. Esto no lo digo yo, lo dijo él en un podcast, que son como estas historias de los grandes directores famosos que uno sabe que es mentira, pero que tratan de buscar un anclaje en su historia para contarla en su podcast. Bueno, yo creo que es esto, yo no le creo nada, pero la historia es buena, así que le vamos a dar el beneficio de la duda. Antes de pasar por su filmografía, don Pedro, cuéntanos, ¿por qué? ¿Desde cuándo te gusta Ryan? Como dice el dicho, no dejes que la realidad se interponga en tener una historia. Exacto. Oye, no, yo creo que yo conocí a El que es Ryan muy tarde, yo creo que yo lo conocí con Scott Pilgrim. Recién ahí descubrí a El que es Ryan, pero la verdad cuando veía los afiches de Chonos de Dedo, a mí, zombies, otra vez de zombies, qué trata, Hot Fuzz, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Dice, como que nunca sentí mucho interés por las películas de El que es Ryan. Hasta por supuesto que apareció Scott Pilgrim, que en su momento me pareció que era como la la amalgama perfecta entre juegos de video y películas live action, la mezcla era ideal. Entonces de ahí me empecé a interesar, y lo que me cautivó de Scott Pilgrim, y eventualmente de la carrera completa de Edgar Wright, fue su atención y obsesión con los detalles. A medida que me repetía Scott Pilgrim, y a medida que iba actualizando mi sistema de home cinema, podía ir viendo a Scott Pilgrim con más detalles, y escuchándola con más detalles, entonces como que, oye, este tipo es un compadre que no deja un cuadro, una pista, nada al azar. Y ahí empecé a ir para atrás, y para atrás, y para atrás. Y ahí empecé con Hot Fuzz. No, no digo, perdón, con Shown of the Dead. Y de ahí para adelante. Y la verdad es que me pasa con sus películas que cada vez que las veo las encuentro mucho más ricas. Pero no ricas, ricas en el sentido de que hay más cosas por descubrir. Más allá de detalles visuales como en Scott Pilgrim, como que tú podés ver temas, podés empezar a ver inspiración, empezar a ver homenajes, empezar a ver muchas cosas que Edgar Roy le pone a sus películas. Y lo encuentro que es como un tipo, como te digo, que aprovecha cada centímetro de la pantalla y cada milímetro de la pista de audio. Y sus películas de repente, siento que de repente les juega un poco en contra. Que a veces la historia de sus películas se pierde dentro de las referencias que quiere presentar. Pero a Fistful of Fingerswhip, una experiencia tan hermosa de ver. Porque primero de nada, para la gente que no la ha visto, debe ser la primera película que la que conversamos en este spin-off, que podríamos decir que es una mala película, y al mismo tiempo una muy buena película, pero no en el sentido de es tan buena que es mala. Sino que es mala porque por las limitaciones de profesionalismo del equipo técnico, de dinero, de producción, que eran cabros de cuánto, que era tenía 17 años cuando hicieron Fistful of Fingerswhip. 95, 74, 19, claro. 19, 18 años. Pero tú puedes ver dentro de eso la intención, la idea, la sensación que el tipo quiere provocar. Y el humor, yo encuentro que es efectivamente bueno. No encuentro que sean chistes malos. De repente hay unos que están mal ejecutados. Pero tú entendís cuál es la intención y te funciona. Porque Fistful of Fingerswhip es una película que, como te digo, Edgar Wright hace a los 18 años más o menos. Es la diferencia de los otros personajes que hemos hablado en este podcast. No tiene educación propiamente tal en cine. Él aprende detrás de cámara, como tú dijiste. Lo que encuentro es que es súper rico porque siento que su cine igual es irrespetuoso. Como esto de romper la cuarta pared, de presentar siempre el humor. A ver, puta, ¿cómo puedo decirlo? De expandir los límites de lo que tú puedes hacer en postproducción con una película. ¿Qué tanto le puedes meter a la película? En el guión. ¿Qué tantas referencias puedes meter en el guión? ¿Qué tantas referencias puedes meter filmando? ¿Qué tantas referencias puedes meter editando? ¿Qué tantos chistes puedes meter editando? Como que siento que no para de trabajar. Y en la Fistful of Fingers tú veis que la experiencia le queda corta y el presupuesto le queda corto, pero podéis ver como todo el ímpetu que hay detrás. Y la película, para mí, me pasa que es efectivamente chistosa. Y como decía, es una película que es muy joven y que es una parodia de las películas de vaqueros, de la Spaghetti Western, pero mezclándola con este tipo de películas como las que hacían los hermanos Sucker. Y dónde está el policía, y dónde está el piloto. Como te decía, siento que la falta de educación propiamente tal le permite ser irrespetuoso, ¿cachai? Como reírse un poco de la técnica, de aprovechar lo máximo que pueda hacer con... Como que me faltan palabras para expresar lo que quiero decir. Es que el tipo juega cuando hace películas. Se siente el espíritu juguetón. No tenía como esta seriedad de Scorsese cuando el viejo habla de que el cine debe expresar el alma humana. ¿Cachai? No. Edgar Wright quiere jugar. Quiere jugar con las películas. Quiere jugar con el formato, con las imágenes. Y eso lo encuentra encantador. Y en la Fistful of Fingers tú podéis ver como los alboles de su creatividad. Porque hay chistes que son muy buenos. Hay unos que son muy malos. Pero son todos encantadores. ¿Cachai como que... Yo siento que los chistes malos, su intención es que sean chistes malos. Que te ríes de lo malos que son. Y se siente como una película hecha por amigos, pero al mismo tiempo por amigos muy inteligentes. Por gente que sabe mucho de cine. El amor... Y que lo quiere mucho también a él. Para seguirla en esta locura. Y para seguir... Claro, exactamente. Que el alma es un director. Poder hacer que la gente te entienda tu locura y que quieras seguir con ella. Sí, pues yo... Yo... Para partir un poco también. Bueno, como hemos escuchado también de algunos otros directores, él partió filmando con cámaras Super 8 y después una Video 8 que se ganó en un concurso por ahí. Es súper interesante porque él, el mismo año que hace A Fit Plus Finger, también poquito antes había hecho el Dead Right, que es su corto, que en el fondo es como Very Hot Fuss, pero en la versión a cuenta, en la versión pobre. Y como tú dices, yo creo que lo interesante de Dead Right es que es una persona que no tiene miedo de que le pillen las referencias. Él no reniega de lo que está haciendo. O sea, él está haciendo cine, lo está pasando bien haciendo el cine y él quiere referenciar de alguna manera todas las cosas que a él le gustan. Y no le importa ponerlo en pantalla de forma groseramente notoria porque para él no es tema que lo comparen con alguien. Porque yo creo que él, incluso dentro de las repeticiones y de lo que toma prestado de otros directores, él tiene la gracia de que igual tiene un estilo tan propio que igual reluce por sobre la referencia que está haciendo. Eso es muy Tarantino, en cuanto yo. Exactamente. Yo creo que tiene, guardando las proporciones obviamente donde a Tarantino le encanta la violencia y él tiene otro, a este tipo le encanta la musicalidad. Yo insisto, después no voy a meter en eso. Y me da risa porque tú decías yo conozco a Edgar Wright de Scott Pilgrim yo soy peor. Yo la primera de Edgar Wright que vi con conciencia fue Baby Driver. Y la verdad es que si tengo que ser muy sincero, cuando me fui para atrás Scott Pilgrim yo le reconozco todas sus cosas buenas pero no es una película que yo pueda así como que la pillo en el cable y la dejo ahí y me encanta quedarle mirándola. No puedo. Y con la trilogía con Neto me pasa lo mismo también de alguna manera. porque no ¿cuánto que se llama esto? Simplemente no puedo no logro de alguna manera como conectar con ese humor tan británico ¿cachai? que tienen sus primeras películas. Entonces me pasa que en algún momento siempre me termino perdiendo y como que voy a reconectar y voy reconectando. Pero es algo como te digo que me pasa desde Baby Driver para atrás lo que hace para mí en Baby Driver Last Night in Soho e incluso en el documental que hace es que siento que ya depuró tanto su técnica que es literalmente otro director con otro ritmo y yo creo que sus resultados también lo avalan un poco en ese sentido en términos de marketing lamentablemente Last Night in Soho tuvo que lidiar con lo que fue la pandemia y todo el tema y todavía con salas de cines que en ese momento golpeaban mucho y quizás por eso no tuvo el éxito que debería haber tenido pero siento que en Baby Driver el tipo simplemente encuentra un ritmo para lo que quiere hacer y y de ahí que fue súper entretenido empezar a revisitar películas para atrás yo como te digo creo que ninguna la había visto este concepto no es mío pero esto que le llaman el visionado responsable hacer un visionado responsable yo creo que nunca había visto sus películas responsablemente y empezar a verlas a partir de para mí en mi caso yo partí con Dead Ride partí con el corto estaba muy intrigado para verlo y empezar a ver cómo él va depurando a partir de cada película va mejorando cosas va haciendo más y mejores chistes va haciendo más y mejores cortes va haciendo más y mejor edición va haciendo más y mejores transiciones y eso lo va puliendo lo va desarrollando va mezclando con más cosas yo insisto las primeras películas de él A Fistful of Finger Channel of the Dead Hot Fuzz estaba el tema que llamaba mucho la atención de él que era como esta edición con cortes muy rápidos de hecho con este tipo de látigo que le llamaban o con los sonidos del látigo que están en su y ese era como su sello de fábrica pero cuando tú te das cuenta que él también como que empieza a enganchar su gusto musical por las películas te empiezas a dar cuenta que Baby Driver por ejemplo es una película completamente rítmica de hecho tiene cuadros completos donde lo que va pasando en pantalla está alineado con lo que tú estás escuchando y eso es simplemente coordinación maravilla y ya después en las Nain's Ojo cuando tú te das cuenta que el tipo las coreografías de Baby Driver no eran porque sí sino que al tipo le gusta el efecto práctico y después salieron estos videos de la Tomasín con la con la Anna Taylor-Joy bailando y tú ves las coreografías te das cuenta que no es solo que él pucha por suerte haya puesto lo musical y le haya salido en Baby Driver y que sea un tema te das cuenta que lo sostiene y lo sostiene en una película de un registro distinto lo hizo en Baby Driver que es una película de acción que se yo distinta y lo hace después en un thriller de terror psicológico guardando la misma dinámica la misma musicalidad y tú te das cuenta que el tipo va incorporando cosas y yo de verdad estoy muy ansioso por ver qué va a ser él más adelante yo ahora tengo ganas de ver lo que sigue quizás insisto si voy para atrás yo mentiría si digo puta me encantan sus primeras películas lo paso pipa las voy a ver mentira no, no es así de Baby Driver pero siento que lo que descubrió en Baby Driver es lo que él va a seguir desarrollando y estoy muy intrigado por saber qué otras cosas le va a agregar en el futuro y me gusta también que sea lo suficientemente valiente para haber querido cambiar el giro estaba leyendo igual que cuando él hizo Baby Driver obviamente como fue una película que le fue fue muy exitosa en términos de taquilla le dijeron amigo vamos por la segunda y él como que no me voy a meter en esta otra cosa y se puso a trabajar en Last Night in Soho entonces me gusta eso también que en el fondo que asuma riesgos que esté probando que esté constantemente testeándose entonces mi historia con Edgar Wright yo creo que si la miro hacia atrás no es rica pero lo que haga futuro se lo voy a se lo voy a seguir y se lo voy a bancar a muerte a mí me pasa lo mismo que a ti siento que me cuesta mucho también me gustó mucho Hot Fast es la que más me cuesta ver porque siento que son más fascinantes que que buenas esto es como que me la repetí hartas veces bueno este programa para la gente lo atrasamos un mes me da el atraso me da el atraso porque igual tuve tiempo como de meterme eventualmente me metí mucho en el carro y tú como dije en un momento las películas como tienen tanta carga de referencia tienen tanta carga visual que de repente las historias se pierden un poco dentro de lo que él quiere decir lo que quiere mostrar entonces yo entiendo la parodia que hacen en Hot Fast pero igual siento que un final de 45 minutos de puros balazos de persecuciones de excursiones y ya cáncer entiendo lo que tipo quiere hacer metamente esta referencia como las películas de acción sobrecargadas entonces él va a ser una más recargada pero ya entiendo me canso un poco me paso el tiempo con John of the Dead entiendo que me esté hablando como del crecimiento personal y de la cuestión estrella en la escena en la que tiene que matar a la mamá al final ya como ya entiendo hay mucho metacomentario dentro de esto no se me cansa un poco me gusta el término que tú usas de las películas que están sobre dirigidas y siento que las películas de Edgar Ray al principio están muy sobre dirigidas como que el tipo tiene como la intención de ponerse él como protagonista de las películas como que tú siempre sepas que es el que está detrás de la cámara y es él el que te mueve el cuadro en donde dice edge of the cliff y te la mueve al otro que dice edge of the frame como que es él él es el chistocito que está haciendo esos jueguitos ¿tú viste Deathrite? no no vi Deathrite bueno en Deathrite es que yo encuentro que es súper importante lo que estáis diciendo porque también tiene que ver con la evolución de él en su rol de director claro en el corto Deathrite hay un momento donde está pasando algo ¿cachai? y literalmente él sale de la dirección y se mete en pantalla y se pone a conversar con el personaje no recuerdo bien cómo es el diálogo pero se pone como a discutir un poco del guión ¿cachai? un poco de estas cuestiones pero él sale del rol de de cámara ¿cachai? y se pone en pantalla claro y eso está muy marcado en sus películas y lo que decís tú es súper cierto o sea después como que y por eso Richard no me gusta porque en el fondo ese viaje que parte con él poniéndose en pantalla como director ¿cachai? y que cada vez se nota que está en pantalla pero va disminuyendo a lo que tenemos en Last Night en Soho donde ya tú sabes que es una película de Wright pero sin que le esté sobredirigiendo las cosas ¿cachai? eso siento que se puede cada vez se va escondiendo mejor como director creo que también en el también va a ser lo mismo en el que yo siento que estoy viendo la película y que la intención es como que bacán que soy mira como uní esta parte con esta otra parte mira como puse este diálogo acá mira como mira como armé este raconto mira como armé este resumen ¿cachai? como que se siente como las ganas de que tú digas oye que bacán el Cartwright lo mismo que pasa con la Julia Roberts como que tiene ganas de que tú digas oye que sé con el director ¿cachai? y sí porque me pasa mucho y por eso en este en este visionado especial para el inotoscopio que no lo vi cuando hablamos en el podcast oficial de Last Night en Soho fue eso ver al Edgar Wright escondido ¿cachai? porque también hay secuencias media Baby Driver en Last Night en Soho cuando la la Thomas & Mackenzie va como en la va como en el bus o en la micro los buses que van pasando la ventana también van como al ritmo la música pero es más sutil y eso lo encuentro como muy muy rico porque siento que en Scott Pilgrim y en Baby Driver como que se desata como que ya mete todo así toda la carne en la barrilla pero aún así en Baby Driver logra hacerlo un poco más no tan no tan notorio de alguna forma como que las primeras las primeras dos secuencias en el auto rojo y después la del cuando va a comprar café como que ahí se descarga completamente y después como que lentamente empieza como a esconderse 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 y encuentra una justificación tan tan poética para que la película sea musical Baby Driver entonces también logra meterla en el guión claro y me pasa que siento que este compadre trabaja desde atrás como desde el concepto y después construye una historia que calce con este concepto sí puede ser de hecho para Last Night in Soho él dice que es una idea que como que él escuchó una canción de los 60 y empezó de ahí a bucear para encontrar la historia y como que él se imaginó como la escena con esa canción y de ahí construyó todo oye dale algo de decir perdón no no es que te quería invitar a recorrer el box office pero por eso termina la idea lo que pasa es que siento que me pasó que quizá hubo un rollo mío que siento también que hay como un como que eventualmente a Edgar Ray se le rompe el corazón con el cine ¿con cuál perdón? con el cine ah ya e intenta recuperarlo después el dato que me diste antes de entrar de que si no fuera por el COVID el documental de los hermanos Sparks sería su última película me hace replantarme todo el programa porque claro que ché como que Fistful of Fingers es una película súper alegre donde están todos pasándolo bien y tiremos y tiremos chistes y riámblamos del cine y aprovechemos que tenemos una cámara y juguemos después tenéis como la trilogía Cornetto que es como es lo que él tiene que decir como autor como sus pensamientos o su filosofía sobre crecer sobre la vida sobre desarrollarse sobre ser responsable pero después yo inquiétero cuando bueno a pesar de que Scott Pilgrim está entre medio de la Cornetto Scott Pilgrim es su salto a Estados Unidos a trabajar en la industria a trabajar con productores donde ya le meten mano a su película donde ya le cambian el final donde ya le empiezan a meter a meter mano y yo siento que de ahí en adelante sus películas se tratan de gente que quiere escapar del mundo donde ellos querían estar como que sí como que Baby Driver se trata de un compadre que es muy la raja y que está en una posición debido al talento que tiene pero se da cuenta que está rodeado de delincuentes y quiere salir o también se da cuenta de que estando ahí puede encontrar el éxito ahí está la plata Last Night in Soko también es como una cámara que idealiza Londres y quiere ir para allá a pesar de las advertencias va y se da cuenta que que es una pesadilla que Londres está construido en sangre básicamente pero me pasó viendo los Sparks que encontré que es muy bueno como el talento que es como una reconciliación un poco porque al final los hermanos de Sparks se trata de esta banda como dice el subtítulo la banda favorita de tu banda favorita de unos artistas que aman tanto la música que no son capaces de parar ante nada y que su carrera se ve un poco truncada porque ellos buscaban en alguna forma el éxito y empezaron como a probar de todas estas formas todos estos ritmos todos estos estilos musicales y a pesar de que siempre fueron buenos nunca fueron ellos mismos y al final cuando finalmente hacen un disco sin escuchar a nadie haciendo lo que ellos de verdad querían hacer se sienten plenos de nuevo y siento que es como la analogía a la carrera del carro de lo que tenía como este sueño del cine de Hollywood llegó a Hollywood finalmente se dio cuenta del Babylon que era Hollywood lo patearon en Ant-Man claro imagínate también y él necesita volver a reencontrarse con él mismo como autor y Last Night in Suho también era la prueba de eso porque vuelve a a situarse en Inglaterra a contar una historia de su tierra de su cultura sí po de hecho la gracia que tiene lo que tú estás comentando es que el documental de los Spark Brothers no lo escribe él ah entonces es interesante porque en esa vuelta en ese análisis que tú estás ayudando es súper bonito pensar que a veces esta vuelta de tuerca viene también por dirigir algo que no es completamente tuyo la gracia de Edgar Ray es que casi todas sus películas son escritas por él o co-escritas con alguien más pero como que en el fondo siempre está su mano en eso y en el documental no figura como dentro de lo que son las notas de escritor o de guionista ni nada por el estilo entonces también es interesante pensar que claro pudo como desde afuera tomar el material de otra persona de algo que a él le gusta mucho que es la música y poder ponerlo en pantalla como decís tú y quizás darle ese sentido que tú estás comentando entonces es que lo vi mucho a él en los hermanos de Spark claro hay gente que era muy talentosa y que podía agarrarse de cualquier género musical y hacer algo genial que es lo que el que Ray ha hecho es lo que se agarra de cualquier género y ha hecho versiones propias de terror acción zombies policías vaqueros él es como los hermanos de Spark un poco tal cual oye te invito a revisar un poco su filmografía y su y cómo le ha ido en el fondo a lo largo de esta historia que parte un paréntesis sin nada que ver pero como yo ocupo el mismo template para los capítulos que vamos armando me di cuenta que los años de estreno de Edgar Wright coincidan mucho con los años de estreno de Sofía Coppola que iban como parejitos como dato freak bueno esto parte en el 95 como comentamos con A Fistful of Finger película que tuvo un presupuesto de 15 mil dólares o 11 mil libras esterlinas aproximadamente con ese vuelto del pan literalmente hicieron A Fistful of Singer que como comentamos más allá de un estreno limitado que tuvo en la celebración de los 20 años que hizo The Ray tanto en una sala de cine de medianoche en Estados Unidos y otra en Inglaterra jamás tuvo un release dijeron en algún momento que le iban a hacer con audio comentario no ha salido así que no existe si usted encuentra una copia de esto tenga la certeza de que es pirata porque no hay si está en YouTube completa es verdad está en YouTube completa pero todo lo que en algún momento dijeron que le iban a sacar no no ha pasado nada ahí escondía yo creo que no ha encontrado distribución por razones obvias y que analizaremos en su momento es que El Garry igual como que yo siento que a los fans le gusta más a Fistful of Finger que a El Garry mismo si de hecho él lo comenta cuando hablemos un poquito más de profundidad él lo comenta él dice que estaba muy avergonzado cuando la gente le decía que Town of the Dead era su primera película él como que ok pasaba piola y que solo con los años como que ha ido logrando reconocer o sentirse un poco menos avergonzado y empezar a abrazar lo que a Fistful of Finger y entenderlo en su contexto y en lo que fue y en lo que significó ya entonces no ganó plata con eso pero metió 15 mil dólares y salió lo que salió ya después bueno claro una carrera Town of the Dead del 2004 costó 6 millones de dólares en ese momento y recaudó 38.5 o sea estamos hablando de un súper buen hit película que hizo casi 6 veces su presupuesto salvado para el mercado inglés fantástico tremendo tremendo hito después con Hot Foods también está interesante porque costó 16 millones de dólares increíble y ganó 80 para los verdes o sea también director exitoso presupuestos chicos ganancias chicas pero contundente no pero y ahí te doy cuenta que el tipo no solamente es un un buen creativo sino que es un buen director en su totalidad porque tuve hijos de Hot Foods y esa cuestión no costó esa plata lo que tiene es una reacción así persecuciones explosiones disparos balazos muertos balas sangre es una locura esas películas ahora cuestan 100 billones 100 palos es una locura el loco hizo rendir cada peso tal cual después viene su momento Hollywood que dicen ah este cabro le pega este cabro lo está rompiendo venga para acá hacer algo entretenido y agarran Scott Pilgrim y le pasan compadre que tiene 60 palos verdes 60 millones de derrer ¿cuánto recaudó Scott Pilgrim? 51 casi terrible lo que es la clásica historia de película que se ha transformado yo diría como película de culto no sé si como tal pero tiene sus devotos pero que efectivamente al momento de hacer taquilla la verdad es que le fue bésil y que podría haber sido literal un entierre de carrera o sea hay varios directores que estudian este salto y a pesar de ser Scott Pilgrim del 2010 debe ser como claro de esa última camada de películas que logró hacer su presupuesto su plata de vuelta con con las rentas con las compras con DVD con Blu-ray eventualmente tuvo su reestreno en cine para el décimo décimo no sé tanto aniversario y ahí como que ya todos los fans fueron y todo obviamente no claro o sea el que puso plata ahí su retorno de la inversión fue lento su roi fue bajista fue muy bajista ya después vuelve a trabajar con su camarada clásico en Inglaterra con The World's End que literalmente para los que la vieron se dan cuenta que literalmente este es su cierre de como la etapa juvenil si se quiere es como cerrar el círculo 20 millones de dólares de presupuesto 46 millones de dólares de taquilla también lo mismo presupuestos cortos ganancias cortas pero contundentes yo insisto aquí estoy hablando de la película ¿cuánto cuánto? 46 millones 46 millones de dólares 46 mil dólares ah no no 46 millones de dólares así que no 20 millones de presupuesto 46 millones de dólares así que también bien lo que habla también de que el loco tiene su público ahí acompañado con Simon Peck y y con ah se me va el nombre lo tengo aquí arriba con el Nick Frost en el fondo se nota que tenían un público cautivo que lo seguía que seguía su historia dejaron la conga puta si ustedes tienen VPN en el Prime Video de Canadá está Space ya y es o sea se nota como también la precariedad porque está hecho como en video televisión es como una mezcla de Mr. Bean con chavos no de es muy chistoso bueno ahí si se fijan estaba ese trío y tenía su público después de eso a lo que quería llegar es que mucho de ese público de esos fans de Space fueron los que trabajaron de extra después en channels de web y ayudaron como a abarantar un poco los costos entonces como que tiene su fanbase muy muy aperrado exactamente bueno eso fue el 2013 después del 2015 deberíamos saber y lo traigo solo como dato deberíamos haber visto lo que fue la Ant-Man de Edgar Wright y bueno todos sabemos lo que pasó problemas de dirección de guion choques con Marvel problemas nunca vamos a ver bien qué historia pasó pero él sale y queda solamente como escritor y productor ejecutivo de Ant-Man y sin embargo si uno ve Ant-Man yo creo que uno puede sentir el espíritu de Edgar Wright en algunas cosas por cómo están filmadas o sea la intro la intro de cómo se llama este personaje latino no me acuerdo en Ant-Man bueno es una película de Edgar Wright absolutamente es muy chistoso porque todo el mundo dice eso se siente así pero dicen que no que esa cuestión no es de Edgar Wright así que no sé quién de verdad tiene la razón pero eso yo lo veo y veo que está ahí cuando yo escuché que no era dije no no entiendo tienen que quitarle crédito para darle más crédito a Ant-Man pero no lo sé no yo te insisto si esa primera escena del loco presentándose y cuenta toda esa historia de atrás para adelante bueno eso es Edgar Wright no me vengan con hueá eso es él no ah pero espérate Edgar Wright dice yo quería hacer una película de Marvel pero Marvel no quería hacer una película de Edgar Wright exactamente tal cual ya después del 2017 viene su hit Baby Driver 34 millones de dólares de presupuesto de nuevo este cabro trabaja súper bien los presupuestos chicos Baby Driver también una película que se ve mucho más cara yo creo que mucho de su presupuesto se fue en las canciones porque tiene unos temazos pero con Kevin Spacey antes de ser cancelado antes de ser cancelado y recaudó el John Hamm el compadre de Woke is Dead el Cida González también el Flea recaudó 227 palos casi 7 veces su presupuesto ya le dije al compadre y ahí esto es lo que comentaba ahí viene el momento donde al compadre le dicen amigo vamos por Baby Driver 2 y el loco dice no tengo otras ideas en mente y yo aquí voy a hacer justo insisto con las fechas de estreno que como decía Pedro no tiene que ver con la realización de las películas Last Night in Soho estaba para estrenarse el 2020 y se corrió su estreno por toda la pandemia que hubo y de hecho el 2021 también se volvió a suspender para encontrarle una fecha lo que hace que The Spark Brothers sea su fecha de estreno inicial yo logré ver que en los estrenos que tuvo que obviamente como buen documental tuvo estreno limitado logró juntar 1.2 millones de dólares pero no logré encontrar cuál fue su presupuesto ya no se me fue difícil pillarlo pero se ve que era una película también baratísima si claro está muy recortada de documentales previos imágenes de archivo y la buena onda de los The Spark Brothers claro y la animación de Abel Dach el hermano seguramente ahí de luego con un asado claro debe ser una película muy barata pero que pese a todo como te digo recaudó 1.2 millones de dólares ahí y cerramos con Last Night in Soho estrenada el 2021 también que tuvo 43 millones de presupuesto que weón yo miro esa película y de nuevo ¿cómo hace cundir los 43 palos de una locura? la película es hermosa visualmente hablando yo tengo tengo todo o sea para la gente que dice este weón no es tan fan yo tengo los vinilos del soundtrack del score tengo la película en 4K puta yo no a muerte y aparte tenía a Thomasin McKenzie y a Anna Taylor yo y es como weón bata no pego más pero lamentablemente recaudó solo 23 millones de dólares que es muy poca plata pero reitero yo creo que lo que lo salva ahí es que todavía estábamos modo pandemia recién saliendo de eso el cine todavía no enganchaba la gente estaba con mucho miedo y muy poquita gente fue y yo creo que eso le pega más al tema así que bueno es una película original no era secuela ni nada ni basada en cómic ni nada está difícil y aparte siento que es una película que es complicada siento que no es una película que intente como agradarle al público siento que es una película como que requiere que tú te comprometas con ella ¿te diste cuenta? ¿te diste cuenta en Last Night's Ojo que el audio es monofónico hasta que hasta el primer sueño? de hecho hay un montón de de detalles visuales también que tiene que ver con el momento en que ella va a soñar que está obviamente el mundo rojo pero es como ella está al lado de un letrero y ese letrero pasa por tres colores tac 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 y cuando ella va a entrar a Sojo es rojo 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 tiene muchos detalles de esas características que tiene que ver con eso pero porque este programa se llama La Primera y la Última tenemos que darle un ratito a si bien ya hemos hablado un poco de A Fistful of Fingers hablemos un ratito de A Fistful of Fingers y la producción y antes de tratar de meterte en el lío de ¿cómo hacemos que la gente se meta a YouTube a ver A Fistful of Fingers? ¿cómo tratamos de decirle a la gente que la vea? yo les cuento que tuvo un estreno solamente en cines 20 años después de su fecha de realización original cuando hubo como el 20 aniversario de la película que se hizo en Estados Unidos se estrenó como una midnight movie que tienen estos gringos que es una cuestión bien entretenida que hacer y en Inglaterra en un cine que se llama Príncipe Carlos que se hizo ahí en ese año muy British nunca tuvo un lanzamiento en Home Video pese a que lo prometieron en ese aniversario que iba a salir nunca tuvo un estreno y es divertido porque la película igual se estrenó de alguna forma como en Inglaterra o se hizo correr y tuvo críticas hubo críticas mixtas si se estrenó en su momento el 24 de noviembre del 95 pero creo que en uno o dos cines creo que creo que una de las frases promocionales era como próximamente en cine no en cines claro y bueno y dentro de las críticas que salieron eran críticas mixtas obviamente algunas recomendaban ir con alcohol en el cuerpo para ir a mirarlas si es que tenían tiempo pero todas rescataban el talento y el humor de Wright o sea eran cosas que ya se destacaban en esos momentos y el nombre de la película sale porque el grupo de amigotes de Garry en algún momento iban por la calle jugando tonteando y se pusieron a hacer como una batalla de pistolas de dedos y de ahí sale el nombre de la película Fistful of Fingers sale como de ahí es que el título como como The Naked Gun no como Fistful of Fingers como un puñado de veos y yo creo que cuando veis el caballo de mentira que ya no insisto déjame terminar pero vamos a hablar de un poco de esas cosas yo le recomiendo a la gente que insisto como esto es como por si le interesa yo esta debe ser como las recomendaciones más difíciles del mundo por si le interesa ir a meterse ahí y ver esta película Edgar Wright con motivo del 20 aniversario hizo una entrevista en la revista Empire donde no solo está Edgar Wright sino que juntan a todos los que fueron partícipes de la filmación de esa película y salen un montón de anécdotas y cosas muy entretenidos dentro de las cosas que yo rescaté para contarles que la primera Edgar Wright solo hizo una versión del guión y lo hizo en un computador de la biblioteca de su colegio en el tiempo que tenía y él dice 20 años después que si hubiese tenido la posibilidad de seguir profundizando hubiese quedado una película mucho mejor yo no tengo dudas de eso pero solo hubo una versión del guión la película fue financiada por un editor de su periódico local y fue y fue muy divertido porque ellos cuentan que necesitaban plata para hacer la película y Edgar Wright como que le dijeron weón sal a pedir plata pero no digas que es tu primera película y Edgar Wright a todo el mundo le decía es mi primera película y aparte de eso bueno fue con actores famosos obviamente recibió un montón de portazo y como él le había hecho una paleteada literalmente filmando como el último proceso de impresión del diario a este editor como que en algún momento le dice oye ¿cuánta plata tenéis para tu película? puta no sé unos 10.000 libras ¿cachai? todo el cuento esto es lo que le dice puta ¿sabéis qué? acabo de recibir una herencia pero necesito evadir impuestos así que le toma ahí está le pasó 11.000 libras básicamente para evadir impuestos y con eso pudo financiar la película la película se filmó en 21 días en 21 días se filmó a Fistful of Finger y se filmó literalmente hasta que la plata se acabó hicieron convenios con una pizzería donde iban a comer todas las noches cuando andaban paseando dormían en el suelo la mayoría de los actores en una casa que pudieron arrendar o alquilar durante el proceso de grabación pero nada es una historia increíble cuando uno la lee como te digo en esta entrevista de Empire pongan ahí Fistful of Finger 20 años Edgar Wright Empire y les va a aparecer al tiro y es increíble leer la historia de un tipo que tiene tantas ganas de hacer algo de un grupo de gente que está tan entusiasmada con la idea que lo sigue y que lo siguen en puestos como diseño producción como el vestuario y todos cumpliendo un rol que hay como dentro de la historia así que es una historia simplemente maravillosa desde esa perspectiva para la gente que le gusta leer como historias de cómo nacen los directores qué es lo que hacen los directores Spielberg nos lo contó en The Favelmans que tú veis un poco como él se enamoraba de la historia verlo por el lado de Edgar Wright también es muy entretenido escucharlo con sus palabras y con ese grupo de gente y ver el resultado en pantalla porque nosotros no hemos visto el resultado en pantalla de las películas de Spielberg vemos lo que él documentalizó en su película que se ve muy bonito pero anda anda a ver cómo eran de verdad bueno Edgar Wright tenía la posibilidad de ir a mirar lo que fueron ese gasto de 11.000 dólares Don Pedro ¿cómo le decimos a la gente que vaya a esta cuestión al YouTube? porque es buena básicamente lo que es buena porque a pesar de todas sus limitaciones técnicas y de guión y todo lo que a mi Edgar Wright no le guste tanto yo siento que es honestamente buena y la vais a ver va a estar la hora de 17 minutos viéndola porque tiene 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 encanto tiene compromiso tú veis que las luces están puestas en pantalla porque hay un diseño de producción hay un estilo que yo me fijaba en los letreros en la ropa todo tiene como una continuidad estética como que todo tiene de querer ser una película de vaqueros pero no tan en serio tiene que ver con una exageración ya tiene como ya Edgar Wright maneja los conceptos de cómo cómo construir un mundo un poco más exagerado y convulsionado y siento que se puede ver esa creatividad detrás de las fallas de 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 Fistful of Fingers y insisto imagino que si usted está escuchando este programa porque le interesa Edgar Wright entonces no 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 puede fallar no la vaya es imposible que la encuentres mala vas a ver al director que esté buscando ver y lo vaya y vaya a ver el entusiasmo y eso yo creo que es el encanto que tiene que tiene Edgar Wright porque a diferencia de de Spielberg que vimos en The Fablements o las historias que que de las que hablamos cuando hablamos de de Bradford o de 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 Nolan eh está esta romantización del cine de querer alcanzar las estrellas de querer encontrar historias de querer hacer Edgar Wright quiere jugar Edgar Wright quiere pasarlo bien quiere reírse quiere sentarse en la sala de cine a reírse con sus amigos y a darse codazos y ver lo que hicieron en la vera y hasta el día de hoy siento que el loco disfruta de eso el hermano de Sparks de repente se escucha su risa o tira una tallita como que se ve que él mismo está disfrutando de lo que está haciendo y a mí hasta el día de hoy eso es lo que lo que me atrae de su obra porque al final alguno puede siento que este director más fallido del que hemos hablado pero que no podéis negar que lo que lo que te encanta finalmente es su entusiasmo sus ganas de querer hacer eh su amor por el cine si sabéis que yo me voy a colgar de esa última que está diciendo porque siempre hemos hablado de que por ejemplo en el caso de Nolan Coppola Bradbeard en la primera película que nosotros conocemos de ella ya es muy talentoso claro ya son ya son ya son weas que son geniales en su perspectiva en su mundo en lo que manejan pero son geniales yo siento que Edgar Wright es el primero que uno puede reconocer formalmente como alguien humano claro como alguien que no es 100% talentoso pero que tiene ideas súper claras y que esas ideas claras tú las vas a encontrar en A Fist of Los Fingers y las vas a encontrar en Las Nights desarrollándolas cada vez mejor cada vez como decíamos con más talento con más técnica con más pericia y las vayas mejorando pero uno yo creo que la carta de presentación de Edgar Wright es en A Fist of Los Fingers la primera escena donde tú veis un caballo en pantalla que está filmada en modo película del oeste que ves como que viene un tipo cabalgando a lo lejos y automáticamente tú como espectador tu cerebro te engaña porque está ahí y decir es una película del oeste y por lo tanto van a haber caballos y tú la veís venir y es como ah viene el jovencito a caballo pero como que automáticamente pasa como una milésima de segundo y tu cerebro te dice algo está mal aquí algo no cierra algo no no está y la cámara empieza a venir y tú empezás a cachar que es un caballo juguete un caballo juguete en su máxima expresión es decir un palo de escoba con una cabeza de caballo con el actor simulando el galopeo del caballo las patas del actor son las patas del caballo las patas del actor son las patas del caballo y es como y como que tus cerebros se demoren a hacer el coagir y yo siento que esa es como la mejor declaración de intenciones de Edgar Wright porque hasta antes de ese momento tú podías tratar de tomarte medianamente en serio la película pero después de ese momento es imposible tú sabés que es joda tú sabés que lo que venga de ahí para adelante es todo una joda es una sátira es una locura visual que este huevo está inventando más allá de la historia que quiere contar que tiene re poco sentido también pero es una declaración de intenciones y yo encuentro que eso es maravilloso verlo en un director que reitero que no quiso esconder su película después del paso de los años sino que lo que quiere es como de alguna manera si dice esto es esto es lo que soy y desde aquí partí este fue mi punto de partí y encuentro que eso es valiosísimo y siento que también ahí está la mezcla de la que yo hablaba al principio de hacer como películas no tan serias con películas serias porque claro las películas que no son tan serias de repente la trama no es tan importante lo que importa es lo que esa trama te permite hacer y siento que también hace lo mismo en sus películas porque claro en Baby Driver la trama no es tan importante como lo que la trama te permite hacer la música los cortes la edición en Scott Pilgrim es lo mismo siento que todas sus películas en mi caso llegan a un punto en que ya no importa qué está pasando como que en Hot Frost el momento en que ya empieza la secuencia de acción de 40 minutos ahí ya no me importa lo que está pasando ya estoy viendo como maravillándome con la técnica intento que quizás por ahí le juega un poco en contra y le falta volverse más pero me pasó con Peaceful Fingers que fue como una doble cachetada lo que tú me estáis contando porque cuando la película empieza empieza con este plano del de la tierra y con el muerto cayendo y la cámara levantándose y están los dos vaqueros detrás y cuando empieza en ese momento yo me puse mi sombrero ahí la pipa y dije oye esto es cine esto es muy Edgar Wright estos paneos toda la cuestión oh mira qué interesante este joven ya era talentoso en su momento yo con la pipa ahí en la mano y de repente cuando entra el caballo como que yo tuve que tuve que reorganizar mi cerebro y decir ah ya estoy viendo a Naked Gun con vaqueros ah ya entendí y yo es maravilloso siendo que yo la recomiendo sin sin mayores advertencias una película de cabros que no tienen idea muy barata muy mala pero muy chistosa y muy encantadora eso es básicamente lo que me gusta yo creo que esa es la definición correcta cuando tú decís esta película es encantadora yo creo que esa es la mejor definición de la película porque sería mentir si decimos es una buena película hay re poco de donde agarrarse para decir que es una buena o una gran película pero yo creo que el concepto es ese es encantadora es una película que tú te puedes entregar como espectadora en el fondo apagando un poco tu cerebro y disfrutando las locuras que están haciendo estos cabros y verlos en pantalla pasándolo bien hay un set de bromas muy divertido que son estas cosas como del viejo este donde el protagonista está en la cantina tiene una escena igual donde está la cantina que a mí me gustó mucho que es como y la cantina cuando el protagonista no está están todos tiesos que era como clásico de las películas del viejo este que en el fondo de repente todos se miraban feos no está pasando nada pero entra el protagonista y empieza la música la conversa los juegos de cartas el cantinero haciendo una cuestión lo otro sale él de la escena y todos tiesos de nuevo entonces tiene como ese tipo de humor que es un humor como absurdo pero a la vez súper juvenil jovial se siente esa 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 como distinción y es de cine ese chiste me gustó porque es una observación del cine que pasa cuando el protagonista no está en la escena que chai no existe no existe el resto del mundo cuando el protagonista no está en la escena que chai eso como yo me reía mucho pero es el equivalente no sé de que si el compadre se fuera entrar al maquillador arreglar la escena de nuevo que chai pero claro nosotros se va y quedan quietos pero en seis meses me gustó mucho el chiste de cuando está en la barra efectivamente tomándose un trago y entra una mano con una lata de coca cola y la pone y apunta así como el product placement de la película y creo que esa cuestión de con un producto que probablemente no le pasó ni uno entre paréntesis claro pero el 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 chiste de literalmente meter mano en la película porque eso lo encuentro como muy muy chistoso muy encantador muy jovial porque es cierto cuando yo era chico eso fue como a mí lo que me me gustó mucho de películas como y dónde está el policía y dónde está el piloto que tú veías que era gente que estaba jugando que era gente que lo estaba pasando bien que era gente que se reía eso fue parte de lo que a mí me enamoró también del cine que era gente que era gente feliz de que estaba haciendo películas sí es un grupo de gente que está muy entregada al proyecto y eso se nota independiente a la pobreza del proyecto se nota mucho se nota se nota eso de pasarlo bien y también se notan muy bien los roles en esta entrevista él comentaba que claro que tenía este protagonista que en el fondo a él le ha dado lo mismo si le decían sal del nudo el tipo lo iba a hacer no le importaba nada de hecho tiene una escena técnicamente haciendo el amor con su caballo de madera y no le importa nada lo está pasando pipa entonces yo encuentro que como tú bien dices la película ahí está el concepto es encantadora es una es una película que efectivamente no te va a cambiar el mundo no te va a cambiar pero sí probablemente te va a cambiar mucho tu visión sobre Ted Wright sobre cómo empezó sobre qué tenía en su cabeza y yo encuentro que es súper bonito poder ver eso en un director en un mundo donde todos los directores que están saliendo ahora son como súper resguardados o acartonados por decirlo de alguna manera en sus orígenes tienes pocas posibilidades de ver cómo partieron cómo lo hicieron como que todos esconden sus primeros proyectos a no ser que sean proyectos geniales como el de Nolan que después te lo editan en Criterion que tu primera película te lo editan en Criterion tener a un Edgar Wright que se siente mucho más terrenal me parece que es una es una maravilla y lo bonito está disponible en YouTube la podéis ver en YouTube cosas de ponerla y te aparece en YouTube con subtítulos y la veis y lo pasáis bien sin mayores problemas y en esta vuelta de tuerca es divertido pensar que 26 años después yo creo que y esta es una visión personal para no el otro día estábamos hablando de absolutismo yo creo que objetivamente 26 años después tenemos la mejor película de The Wright que es Last Night in Soul yo creo que Edgar Wright es como es como Wes Anderson como que cada película es la mejor película de él hasta el momento es como cuando dicen la mejor película de Marvel desde Last Night in Soul pues pucha entrerá el 2021 en una filmación que duró cuatro meses y que también tiene como dato triste que fue las últimas apariciones de Diana Rick y Margaret Nolan creo que es el apellido de ella quienes murieron en septiembre y octubre del 2020 no alcanzaron a ver la película y es triste pensar que a lo mejor podrían haber alcanzado a verla si es que la película no se hubiese pospuesto por COVID si te fijas tiene una banda sonora hermosa donde la mayoría de las canciones son de los años 60 tiene alguna de los 80 también situada en esa época en una Inglaterra en un suburbio inglés y que yo reitero tiene aparte de una maravillosa banda sonora tiene una hermosa interpretación de Anna Taylor Joy cantando una canción que es una delicia y que ella siempre comenta que cuando Edgar Wright le propuso hacer una versión de esa canción ella simplemente estaba demasiado contenta de que le pusieran ese desafío por delante y que saliera bien en el fondo también entonces Don Pedro ¿qué le parece la Snagin's Ojo? ¿qué le evoca la Snagin's Ojo? como como a todas las películas de Edgar Wright yo siento que van creciendo con 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 las repeticiones me acuerdo cuando también cuando hicimos hay podcast de cinetoscopio de esto entre paréntesis o sea alguien quiere pero cuando hicimos el resumen del año yo creo que la puse como en mis decepciones no porque no me hubiera gustado sino porque no era la película de Edgar Wright que yo quería ver porque yo en ese momento quería ver Baby Driver de nuevo ¿qué estáis? ah dale ¿qué estáis? yo me acuerdo mucho de eso yo quería ver me acuerdo más o menos las palabras yo quería ver el montaje quería ver los cortes y siento que no lo vi en el nivel que quería ver pero ahora siento que están ahí pero en un nivel de fineza mucho más grande que se hace casi invisible una cuestión como que está desde el primer minuto del primer cuadro los créditos iniciales de la toma sin imaginarse variando la oscuridad con la puerta abierta eso ya es muy significativo y me pasó también lo mismo lo que ya he dicho varias veces en este programa que siento que a veces la intención narrativa hace como un poco la historia entonces acá siento que de repente como que no sé si estoy viendo una comedia una película de terror un misterio como que todo se mezcla un poco y me costó a mí como hacerlo cuajar pero por mi expectativa ahora que hice como todo el viaje desde el principio fue mucho más fácil entrar en el andar de un sojo y entender más o menos lo que quería decir y la encuentro ahora la encuentro brillante aunque me llamó la atención revisando la reseña los variedades que están como en el mundo le dan una estrella en el otro le dan tres estrellas estímulo la encuentran buenísima pero yo la encuentro fascinante más que nada si como decís tú se siente como la obra más madura de un director que está aprendiendo todavía detrás de la cámara y me gusta me gusta como decís tú claro que cada película se sienta como una versión más depurada de la anterior y esta cuestión se siente como muy deliciosa por eso como el uso de los colores a pesar de tener una clara referencia al cine de terror italiano no se ven tan no es tan notorio quizás como en la pieza con los colores rojos marcando ahí quizás es un poco más obvio pero siento que es capaz de esconder su referencia de manera mucho más ingeniosa y me parece fascinante siento que me falta todavía verla más veces yo comparto lo que estoy diciendo yo creo que una constante en la cinematografía de Edgar Rice son sus finales que sus finales siempre se sienten como débiles sobrecargados o en primera instancia ridículos como eran los de la trilogía Corneta que eran Corneto que eran finales extraños por decirlo menos yo creo que que también es un lastre para los años ojos su final que se siente como precipitado y desordenado para lo que venía siendo la película y creo que eso le juega en contra y que por eso las críticas son mixtas como tú dices pero donde yo siento que no podemos obviar el resto de las cosas o sea el resto de las cosas es una ambientación increíble una banda sonora de lujo unos efectos prácticos que son simplemente maravillosos el uso de los colores la iluminación etcétera todas esas cosas y lo que quieren es ir por debajo más que la historia exacto la reflexión porque esta cuestión también tú la podés ver en los ojos de distintos puntos de vista sobre una reflexión sobre la nostalgia sobre la idealización sobre la misoginia el machismo también sobre el cine claro el cine italiano que visualmente era muy bonita pero era violencia contra la mujer también es como una que funciona a demasiados niveles y funciona bien en muchos niveles y como de alguna manera también te cambia el rol de abusada a abusadora de alguna manera si se quiere entonces también hay un juego súper interesante en ese contexto oye para complementar lo que tú estabas diciendo de ese año del 2021 cuando nos tocó armar el ranking y miro para atrás y digo oye qué locura la cantidad de años que llevamos haciendo esto Last Night in Soho el 2021 quedó en el quinto lugar de lo mejor de Cientoscopio por debajo de Last Duel de Ridley Scott que yo creo que fuimos el único podcast que la defendió tanto después de Druk o de Another Round después de The Power of the Dog y The Dune de Denis Villeneuve y ahí venía Last Night in Soho una cosa que una locura y para mí fue la tercera mejor película del año tercer lugar y como dice socio Pedro la puso como decepción ni perdón ni olvido ahí está como decepción en un y ojo para que vean para que vean lo cambiante que puede ser que uno no está de acuerdo con lo que piensa muchas veces en esto del cine él puso como sorpresas Free Guy In The Heights y The Matrix Resurrection como si como sorpresas sorpresas y pone como decepción las da en su ojo po weón no pero es que eso te vendo te vendo te vendo cuál fue tu número uno ese año te acordás te acordás cuál fue tu número uno el 2021 creo que fue Zack Snyder Justin Lee tal cual su señoría no más preguntas lo mantengo eso lo mantengo lo que pasó con Edgar Wright es eso que siento que sus películas tienen que verlas varias veces para ir encontrándole la riqueza sí yo cuando vi los Snides ojo reconozco que me quedé en la superficie y que eventualmente con las repeticiones he ido encontrando en la riqueza y que son muchas yo yo antes de insisto más que la narrativa más que la historia que está en la superficie son las capas que están debajo ahí está la riqueza en las películas de Edgar Wright yo antes de de que pasemos un poco a jugar con la parte de los de de las taquillas de los años de los estrenos de las películas de Edgar Wright y te voy a dar el cierre a ti por ser el que eligió el actor yo quiero decir que lo que me gusta lo que me gustó de este viaje en particular es encontrar un director que si inicialmente su sello por lo que se distinguía eran los cortes o las transiciones rápidas este esto esta edición media alocada y con cosas que en particular me encanta ver la evolución hasta el día de hoy donde las películas ya no destacan por su edición sino que destacan por su musicalidad y el ritmo que tiene en el desarrollo de todas sus escenas porque no es una cuestión casual que solo esté operando en un momento de la película sino que es algo que va desarrollando a lo largo de la película y con la película me encanta que esté desarrollando el amor por los efectos prácticos y que dentro de todas sus películas se sientan siempre como desordenadas pero que detrás de ese desorden yo entiendo que hay una coreografía que es estudiada precisa hasta la minuciosidad con todos los detalles y eso me encanta de haber hecho este viaje con Edgar Wright sí yo creo para mí como ese tipo de cinéfilos que se repiten las películas para mí Edgar Wright es maravilloso lo que siento que siempre va a encontrar algo nuevo y algo distinto y algo bonito a los que no les gusta las mis ojos denle más oportunidad a los que los pusieron como decepción decís tú sí no es que yo venía de Scott Pilgrim y de David Diner yo quería esa de nariz y insisto no la vi porque ahora que la vi está si están esos cortes si están esas sincronizaciones con la música es la realidad pero están más escondidas el loco te deja más enfrente lo que es más importante y eso ahora lo rescato más como realizador como autor que él entiende que la que tiene que hablar es la obra tal cual tal cual lo respeto mucho con Edgar Wright muy 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 bonito viaje con Edgar Wright oye nada pues el impacto está más que el impacto el cómo el cómo se hubiese visto o contra quién si es que pongámonos este hipotético escenario donde Fistful of Finger el año 1995 hubiese tenido que salir ahí en su fecha de estreno rimbombante apoyada por distribuidores y todo el cuento contra quién tendría que haber competido en su semana de estreno Don Socio Pedro mira esa semana mira voy a hacer el spoiler al tiro pero imagínate que si en ese momento a Edgar Wright le hubieran dicho mira te damos 30 palos y te vamos a poner a Jim Carrey de protagonista porque imagínate esa semana la semana del estreno de Fistful of Finger Ace Ventura o en Nature Calls la segunda parte de Ace Ventura estaba en tercer lugar en su tercera semana y estaba en tercer lugar imagínate entonces imagínate la genialidad de Edgar Wright del 95 con la con las locuras de Jim Carrey de Jim Carrey increíble pero en el décimo lugar había una película que yo creo que nadie se acuerda que se llama Home for the Holidays oh y no estoy seguro cuál es porque hay muchas que se dan como parecen de Holidays ¿está abusando Soso Pedro en estos momentos para cachar bien cuál es? oh si fue una comedia de Holy Hunter con Robert Downey Jr. si lo cuento que la vi cuando Robert Downey Jr. hacía comedia romántica si pues estaba con la boca hasta el los ojos inyectados claro pero en la época en la que Holy Hunter todavía era protagonista y llevaba películas y esa película creo que es dirigida por Jodie Foster opa mira si me dejaste encontraría para la casa si en el número lugar está Need of Time que es una película que no sé si te acordáis es una de Johnny Depp que era como en tiempo real ah verdad que tenía que rescatar no sé como a quién que alguien secuestraba muy copiada 24 probablemente en ese móvil no pues 24 vino después ¿en serio? ah que perdido ah verdad que estoy hablando en el 95 puta verdad pero pucha yo la vi como muy interesado porque el concepto me gustaba mucho pero al final como que ya lo tienen que dejar de lado y acabo de verlo en el octavo lugar está Get Shorty ¿tu viste Get Shorty? ¿cuál es Get Shorty? con el nombre en español ayúdame con el nombre en español ¿cómo se llama eso en español? a ver yo busco dale nomás cuenta cuenta tú el nombre del juego se llama en español y es la es es una secuela de una película que había hecho el Barry Zones el antes creo ah mira no no la vi no la tengo en mi radar es una comedia con el con John Travolta con Danny Edito con Jim Hackman mira con la Rubén Russo wow si fue como un peliculón o sea no fue un peliculón porque era la secuela de otra película anterior que no me acuerdo cuál es entonces esto como que como que le fue mal en el séptimo lugar It Takes Two que no sé cuál es esa eso sí que no cachó la cachai no para nada a ver voy a buscarla no rarísimo semana rara ¿qué querés que te diga? Ojo It Takes Two era justo lo que yo pensaba que era que una comedia infantil con las gemelas Olsen con Steve Guttenberg y Christy Alley que sabía que era esa pero decía yo no creo que esa cuestión la hayan hecho en algún momento y sí en el sexto lugar The American President esta comedia con el Michael Douglas y la ¿cómo se llama esta loca? The American President Annette Bening es una comedia romántica donde el Michael Douglas era el presidente y era como una periodista es que sabís que estaba sacando la cuenta Pedro y claro el 95 yo tenía 13 años entonces no solo no había películas sino que probablemente muchas de las que se estrenaron ese año yo las vi después el 2000 y algo ¿cachai? son puras películas como que no aguantaron el paso del tiempo entonces de hecho mira te desafío por este lado yo estaba viendo la lista como de los hitazos del 95 para que te hagáis una idea para que suene ahí para ver como decís tú el concepto de películas que pasaron que lograron pasar el tiempo número 1 Toy Story sí Seika número 2 Apolo 13 número 3 Batman Forever ya esto es todo mal 4 Pocahontas 5 del año Ace Ventura ahí se nos repite una de las que tú comentaste y después solo para rescatar la lista 6 GoldenEye 7 Yumanji ¡cachate! GoldenEye por GoldenEye a mí me gusta James Bond y nunca he vuelto a encontrar una protagonista tan linda como la de esa película 7 Yumanji y después para abajo Duro de Matar La Venganza que estaba en el décimo 12 Waterworld Waterworld con 81 ¡cachate! fue 12 con 88 malos verdes y después más abajo está 12 monos en el décimo tercer lugar como dentro de las cosas que sobrevivieron del 95 mira pero voy a hacer la corta en la semana del estreno de A Fitful of Fingers las 5 primeras películas son puros clásicos a ver en el quinto lugar Casino la de Scorsese pero ojo Money Train ojo ojo Casino que está ahí en la semana pero que no entra entre las 15 entre las 15 más populares del 95 no pues esa es su primera semana de estreno esta y entró en el quinto o sea como que no había mucho que hacer ¿cachai? por eso te digo porque uno hoy día ponía el trance decís Casino y es como bueno Casino y si vos miráis los números no pasó nada no pasó nada con Casino después está Money Train que ese en su momento sí fue hitazo y yo la recuerdo como hitazo pero que tampoco sobrevivió mucho tiempo esa es la del Woody Harrelson con el Wes Disney y la J-Lo y que tampoco estaba dentro del listado de fin de año no pero ese fue como el hit el hit de la semana en el tercer lugar está Ace Ventura One Nature Calls en el segundo segundo GoldenEye grande GoldenEye envejecido más o menos no más ay más respeto con GoldenEye y Toy Story en el primer lugar ya que ahí nada que hacer ese fue el descubrimiento ese año claro y de hecho Toy Story se estrena con 29 millones y la serie GoldenEye con 18 10 millones de diferencias entonces igual antes lo quita en el cinema no si piensa pero mira si miráis los números totales el worldwide de Toy Story fue 244 millones de dólares cáchate los números en 95 244 palos hoy en día con 244 palos no paráis una película Marvel en un fin de semana exitosa y GoldenEye hizo 106 millones de dólares para que caché oye y para cerrar año 2021 año 2021 yo tengo ahí la lista creo que creo que la habíamos revisado en algún momento con algunos de los capítulos anteriores pero hago la repasada muy rápida de las 5 primeras para los que tienen memoria primero Spider-Man No Way Home con casi 2000 millones cáchate el orden de proporción la película más popular del 95 hizo 244 millones la película más popular del 2021 hizo 1900 después están las clásicas películas chinas que se empezaron a meter ahí como en pandemia The Battle at Lake Changlin no cacho ahí nada y quizás de las conocidas que uno puede reconocer No Time to Die el 2021 que está en cuarto lugar Rápido y Furioso 9 que está en el quinto lugar Venom 7 Godzilla vs. Kong 8 Chang-Chi 9 y ya después está Sing 2 Eternals Dune Black Widow Freeway y A Quiet Place parte 2 del año 2021 Oye un montón de libros que ya no pasó no que ya o sea Eternals Cacha Eternals tiene 3 años ¿Alguien se acuerda alguien va a defender Eternals hoy día? Black Widow Weón Black Widow que la basurearon tanto entonces Yo pagué para ver la tele esa cuestión ¿En serio? Pudiendo haberla descargado a las 2 horas después Eso habla muy bien de tu fanatismo Eso Eso con el 2021 Ese fue un año particular ahí Sí Sí Bueno pues ese año aparte no llegó nada porque yo me acuerdo que las 9 de Sojo de 820 no llegó a Caquille Y todavía con retazos de pandemia Sí Fue un año difícil Acá se abrió con Godzilla vs. Kong Ya Oye y eso me gustó mucho este viaje Edgar Wright grande Edgar Wright es del pueblo es de la gente y con muchas ganas de ver su siguiente película Oye sí le recomiendo un comentario que me sorprendió mucho Oye sí pues bueno para ir cerrando nos pasamos un par de minutitos pero solo para como palabra del Sierra de verdad muy bueno el viaje de Edgar Wright como tú decías recomendable va a la gente vean a Fistful los Fingers lo van a pasar bien o se van a reír un rato a lo mejor alguien la abandona rápido pero las risas no van a faltar y nada cordialmente invitados al siguiente capítulo de la primera y la última que de acuerdo a las conversaciones de Whatsapp va a ser un capítulo especial porque no vamos a meternos completamente en la filmografía de alguien pero sí vamos a elegir tres retazos temporales bien largos vamos a hacer la trilogía la que se conoce como la trilogía Before y vamos a tratar porque no queremos ser dos guatones hediondos hablando de películas románticas en paralelo obviamente de invitar alguna voz femenina que se quiera meter en este viaje también para contrastar posiciones porque si hay algo que creemos que es lo bonito de la trilogía Before es las distintas concepciones del amor que se presentan en esas películas así que vamos a ver ahí si podemos incluir a una voz femenina para que nos apañe y no sea solo una conversación tan como decirlo tan parcial desde nuestra visión del amor no voy a decir pasa bola como está diciendo el gesto porque lo encuentro feo así que nada eso gente nos despedimos muchas gracias gracias por escucharnos dejen sus comentarios sigan ahí las redes sociales de Cinetoscopio que son las que en el fondo nos apañan en este podcast así que nada muchas gracias y será hasta la próxima que esperamos que sea cumpliendo el mes que nos propusimos inicialmente adiós que les vaya bien chau chau